Una de las grandes preguntas que yo creo que todo el mundo se ha hecho es por qué se han desarrollado las vacunas frente a esta enfermedad en un periodo tan corto. Aquí podéis ver que en el desarrollo habitual va desde los dos meses hasta los 38. Mientras que las vacunas que ahora tenemos para luchar contra la COVID han tenido una investigación clínica de alrededor de 10 meses y en 10 meses han salido ya comercializadas. Esto es porque en la investigación clínica ha habido muchísimos participantes, muchísimos voluntarios. Todo tiene que ver lógicamente con el dinero. Se ha puesto mucho dinero encima de la mesa para que esto fuera posible. Y a la vez que tanto en la fase preclínica como en la fase clínica, la Agencia Europea del Medicamento ha estado siguiendo muy de cerca todos los pasos. Entonces se han ido corrigiendo según las indicaciones que les iban dando. Además, se ha empezado a producir, incluso antes de saber si estas vacunas iban a ser autorizadas por la Agencia Europea, una de las cosas que han ayudado a que ya tengamos las vacunas disponibles y que nos hemos ahorrado 24 meses tranquilamente. Gracias. 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 Gracias.